Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper, toda mi gente se mueve Y por fuera más bien tampoco Y sobre todo también el castillo que aunque aparentemente parece como que está ruinoso Vamos a entrar dentro y además lo bueno que hay unas vistacas súper chulas de con suegra Así que eso está guay Me veo reflejado en tu gaza pero... ¡Hola! Ayúdame que ya tenemos en Opacopito ¡Venga! Pero tú sabes lo mucho que me gustan los castillos, ¿no? Sí, y las murallas y todo eso Todas las piedras Todo lo que seamos Todos los pedruscos Paloma que te cae ahí ¿A dónde vas? Ey, ¿qué pasa? Otra de las aficiones de Luis aparte de ver pedrolos es la ornitología Le encantan los pájaros, los adora Si yo en Pokémon sería ornitólogo Luis Tiene pinta de que es la cárcel ¿Verdad, Verón? Pues tampoco cabían muchos, ¿eh? Nos podríamos haber casado aquí Sí Con el vestido lo entro Es una boda muy águila roja Verón, ¿sabes qué es eso de que hay de fondo? Sí Madrid, lejos Que ahí vinimos a una survival zombie Qué mal aire, me siento Jimmy Neutrón Jimmy Neutrón, ya, también Me siento mal hombre y yo ya ahora mismo Si ves Juego de Tronos, entenderéis por qué Y ahora vamos a ir a comer a un sitio que hemos visto por TripAdvisor Y tenía súper buenas valoraciones Así que a ver qué tal el sitio Estas migas que se ha cogido, ¿verón? No creo Que chulo Pues hasta aquí la visita a Consuegra La verdad es que las cositas que hay que ver se ven bastante rápido Así que hemos hecho una visita un poco así rapidilla Para hacer un poquito de toma de contacto con lo que hay aquí Y es que hoy es el estreno de IT Y yo desde pequeñita me encanta esa película Aunque me da terror De hecho, si habéis visto mi vídeo de 25 cosas que me dan miedo Veréis que tengo un montón de miedo a los payasos Pues uno de ellos es a IT Así que precisamente hoy Luis y yo nos vamos a ir al estreno de la película Al final del vídeo diremos nuestra crítica Voy a aprovechar a mandar saludos A Nicole Mendoza A Nicole Mendoza Nerea Gordillo Soraya Martín Natalia Ditochenko Luluclos26 Y a Natalia Ya hemos terminado de ver la peli La verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho Los efectos especiales son la caña Reconozco que a mí el payaso me da terror Entonces cada vez que aparece me da pánico Que sí que la recomiendo Si os gustan este tipo de películas Está súper bien adaptada Que es lo que más me ha gustado Me encanta que hayan sacado al niño de Stanger Things Y bueno, pues si queréis ver más mini vlogs Como el día de hoy Así cosillas que vayamos haciendo Luis y yo Pues dale like Suscríbete al canal Que me haces eternamente feliz Y te mando un beso gigantesco ¡GIGANTESCO!